Una de las muchas tradiciones que se mantienen en la Huasteca es la elaboración de pan artesanal, nada mejor que para acompañar que un buen café negro. Viajemos entonces hasta el municipio de Jaltocan, lugar de origen de muchos de estos panes tan famosos que consumen todos los días los huastecos y muchas más personas que buscan tener aunque sea un poco de ese sabor de la Huasteca. En esta ocasión conoceremos a la señora Clemencia y a su familia, nos mostrarán el proceso para obtener uno de los tesoros mejor conservados en la tradición huasteca. Buenos días, buenas señores, estamos trabajando con esto del pan, metemos el pan de Jaltocan, estamos tomando harina, manteca. Bueno, les explico que al mazar tenemos que empezar a las 10 de la mañana para hacer, para poner el, que le decimos ishokuka aquí, para que tenga el saborcito a pan de Jaltocan. Entonces, desde entonces, empezamos y a las 6 de la tarde empecé a amasar, a hacer mi harina para que reposara. Y al reposar, ya este, hoy me levanté a las 3 de la mañana para empezar a hacer el pan. Lo que lleva, pues, es harina, manteca, azúcar, y el plato de Jaltocan, lleva carbonato, royal, harina y azúcar igual. Y ahorita ya están viendo que ya estemos haciendo figuritas. Sí, que ya, ya lo encontramos ya, trabajando ya las figuritas. Creo que lleva un bar de figuritas, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas figuritas lleva? Bueno, ¿cuántas figuritas hace? Son cuatro, cuatro figuritas en esto. Pero en este masa, que es para las cintas de las mestizas y las chirimoyas, este también, de aquí también vamos a hacer roscas, pero eso se amasa después. ¿Ya sería el último? Sí, hasta el último se tiene que salir nomás para las roscas. Y esto nomás lleva agua, manteca y azúcar. Eso es lo que lleva esto. Y para las conchas, no sé cómo dónde vas con las conchas. Tapa de conchas es diferente. Es la que lleva más manteca, azúcar y harina. No lleva nada de agua. Es para las tapas de conchas, que ahorita lo vamos a hacer. Ah, no, las conchas apenas lo van a hacer. Ya lo están haciendo, ya no más de papá ponerles las conchas. Yo las veo muy rápidas. Ya llevan años en esto. Tenemos 35 años trabajando en esto. Como le explicaba que esto lo aprendimos con mi tía. Que trabajamos con una señora y ella trabajó por acá. Y yo hasta ya en Tocitla, ahí aprendimos a hacer el pan. Ya de ahí dijo que lo hicieramos nosotros. Y pues ya empezó a comprar de estas láminas. Los compró, hicieron el horno y empezamos a hacer nosotros. Desde ahí ya empezó su trabajo. Sí, y en aquel entonces, pues en Huehutla, pues estaba libre todo eso. Partes donde ahorita nosotros estamos vendiendo. Y ahí ya empezamos a vender. Porque ahí en los mercados de Huehutla he visto que en Chalamás hay una parte donde se vende pan de gato. Así es, en la galerita. Así es, en la galerita. La galerita que antes era basurero ahí, era muy basurero. Y pues ya nosotros fuimos abarcando, ahora sí, todos los de Jantzocán. Y ya fuimos quitando lo que es la basura ahí. Echábamos grapa para que se arreglara bien ahí. Se hizo ya la galerita ahí. Y ahí empezó. Y ahí que quedaron ya picos. Sí. Hasta hoy en día. Hasta hoy en día. Y como le he presentado, ahorita las demás que ven de esto, con la enfermedad, nos está afectando un poquito. Pero sí, sí estamos vendiendo todos los días ahí. De lunes a lunes. Pues nomás descansamos son los días. Que es jueves. Los demás días así estamos trabajando. Y ahorita en Chantolo, ¿cómo le haces? Pues un poquito, pues no tan mal. Sí nos fue bien porque pues eso es lo que más se vende. La gente lo que compra. Entonces, pues sacamos algo para la comida, para las hormigas que hicimos ahora en Chantolo. Y le platico que nosotros aquí hacemos entrega de las figuritas que se le dice niñequitos. Que ya hacemos las figuras. Entonces, es que hicimos esas figuritas y tienen pintura encima. Es lo que le ponemos en el arco y que tuvimos que entregar para México. El 24 se llevó para Pachuca y el 28 mandamos a México. Sí, son muchas figuritas. Es que dos días hicimos esas figuritas, que sí batallamos bastante, pero no saben, sí que se vendió allá y se vendió aquí en Huejuto. ¿Van a dejar tocar? Sabe muy rico con el chocolate. ¿Agarra mucho chocolate? Sí, dicen que al meter a la taza de agua se agarra el chocolate. Se vende y más se venden las torpitas, lo que es pura, se venden puras torpitas, casi no. ¿Las mestizas también? Las mestizas, los virotes, los virotes, las rebanadas, ahorita es la que más se está vendiendo, pero antes casi no quería, ahorita ya se está vendiendo por el sabor creo que sí. Sí, el sabor es como que a grito, así como dijo el náhuatl, ¿verdad? Sí, pero no llegaron cuando estaba la masa, ni les dije que se lo olieran, huele a aguarriente la masa. Aguarriente, al alcohol así, al mezcal. Aguarriente, aguarriente. No, es lo que huele al olorarlo así, es lo que huele los virotes antes de que se cozan, ya después de cositas ya no huele. Pues ya se lo va, la vamos. Sí, así, así. Y ella la que está haciendo son las carteras. Emma tiene dinero, pero ahí ya está. Las carteritas. Las carteras. Mira, de este lado ya tenemos amigos, ya tenemos algunas figuritas ya hechas. Estas son, bueno estas son mestizas, de este lado creo que son las tortitas, las tortitas, ¿verdad? Sí, son de agua. Estas son las tortitas, estas son las mestizas, estas que son chirimoyas. No, esas son las floreaditas. Floreadas. Ah, se puede dar por un láppito de arriba. ¿Cuáles son las chirimoyas que me decías? Las chirimoyas son estas que todavía le faltan las tapas. Ah, este, este todavía le faltan las tapas. Estas son los pirotes y de este lado son los de conchas y estos son de huevo. Que casi en Huajutla no quieren de huevo. Poca gente las que compra de huevo, por eso hago un poquito de huevo. ¿Por qué es muy diferente el sabor? Porque tiene huevo y es lo que no les gusta. Los de Huajutla no les gusta. O sea que son muy especiales los de Huajutla. Sí, sí son muy especiales. Si a ellos no les gusta, poca gente lo que compra son los de huevo. Y por eso hago un poquito, lo que hago es más de pan de agua. Lo tradicional. Exactamente. Y estos son los carteros. Y ahorita les voy a dar las figuritas para las chirimoyas, las conchas. Y las costas, pues eso lo hacemos hasta el último. Y lo que está haciendo ahorita es, son bases o tapitas, ¿cómo nos decía? Tapas para las chirimoyas. Tapas para las chirimoyas. Ah, lo que lleva la base. Es como un virote. Este no, sería, ¿no? Ah, son carteras. Son carteras, son las que están allá. Oh, ya. Estas se les pone así. Se les pone encima. Y es estas que sí. Pero vamos aquí de este lado también que su mamá Flora tiene unos. ¿Son especiales? Adelante, es para conchas. Ah, para conchas. Pero sí ya son más grandes, ¿verdad? Sí. Así que vendemos las pan grandes de huevo. Este sí tiene huevo, ¿no? Sí tiene huevo. Y las chiquitas no. Sí tiene poquita, pero no. Pero no mucho. Es nomás como para que le den saborcito. Para que le den saborcito a huevo. La que sí lleva es este. Hace un momento nos comentaba, bueno, más bien le decía a mi compañero que dijo que, una palabrita en agua que llevaba un ingrediente a lo que es la masa. Le dijo que se llama ishokuka. Es la que ponemos antes de, ah, a las 10 de la mañana para que repose también y se esponja y ya es la que ocupo para echarle a las harinas. Si son tres meses que voy a hacer, te ocuparé tres y se lo voy a dividir en tres. Y ya, también esto, también nosotros contamos cuántos, cuánto se va a hacer de virote, cuánto se va a hacer de tortas blancas. Depende de la cantidad, usted le va a hacer, le va a echar el ingrediente que se llama ishokuka, ¿no? Ishokuka, también. Igual no le puede echar mucho porque puede que quede agrio el pan. Miren, aquí pierde el sabor ya de todos los ingredientes. Sí, aunque le dicen pan agrio, pero la gente no quiere agrio. No, es nada más, es un toque, es lo que le hace especial el pan de katokana aquí, tradicional, ¿no? Sí, es lo que estamos haciendo. Entonces, este, a empezar, sí que mi mamá nos ayuda cuando no vienen. ¿Y sus ayudantes, su mamá, ah? Sí, mi mamá me ayuda cuando no vienen, pero ella también hace pan. Ah, también. A mí me toca hacer mañana. Ah, también. A mí me toca ir a vender y ir a hacer mañana. El domingo descansamos y otra vez el lunes yo ya voy a empezar a hacer toda la semana. Así estamos trabajando, nos turnamos a ahí en el puesta, igual aquí hace pan. La casa, pues, es de mi mamá, que yo nomás estoy trabajando en la casa de mi mamá. Ah. Las chirimoyas largas son las que va a traer la señora, ¿verdad? Sí. Ah, bien, 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 bien. Bueno, pues, vamos a ver cómo les colocan la tapita. Esas son las largas. Sí. Ah, esas son. Esas son de pano. Es que nosotros cuando tomamos el café, nomás agarramos el pan y le encontramos el sabor y nomás lo comemos, pero nunca. Sus nombres, ¿no? Sí, y aparte, pues, nunca vemos cómo los hacen y es algo, ¿no? Es algo bonito, ¿no? Ver cómo es que decoran el pan y es trabajoso, ¿no? Es mucho trabajo, necesita mucho, mucho tiempo y levantarse más temprano. Temprano desvelarnos porque nos levantamos a las 3 de la mañana para empezar a hacer. Ya cuando haga más calor, nosotros, pues, ya estamos terminando. Se ve que con esto se siente mucho calor, ya con el horno prendido. Sí, y aparte, pues, aquí es un clima bochornoso, ¿verdad? Exactamente. Imagínese más cuando... En tiempo de calor sufrimos más, pero, pues, tenemos que trabajar porque, pues, ya que estamos sacando para nuestro... Para solventar sus gastos. Sí, entonces, por eso, este, trato de hacerlo más temprano, porque igual, si yo no trabajo, pues, mis ayudantes tampoco... Tampoco tienen ingresos. Exactamente, exactamente, entonces, este, por eso lo estamos haciendo así. Ahorita, como les digo, que estamos batallando por la pandemia, que no vendemos mucho, pero sí, aquí estamos trabajando. Todo bien. Con pandemia, sin pandemia, todos los unos tienen que trabajar, solventar los gastos. Tampoco de sacar este dinero, ¿no? Para mantener a los jóvenes. Y es que igual es el... el único recurso que ha de tener usted, ¿no? Sí. Para que ingrese algo de dinero a su hogar, ¿no? Sí, 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 porque mi esposo esté trabajando, pero, pues, es que uno está acostumbrado, porque desde chiquitos nosotros nos... Ahora sí que nos enseñó mi mamá a trabajar, a buscarle mejor, porque si el hombre no trabaja, imagínense, no, ya vamos a comer. Y vaya que sí nos ha tocado, porque cuando mi esposo a veces, este, deja de trabajar lo que trabaja, pues, ahora sí que aquí también se mete, no digo que no, porque también se mete a trabajar. Y ahorita que me lastimé el pie, ya no me pude, este, hacer el pan, pero igual de ahí, de lo que trabajaba, y yo le venía a ayudar un ratito a mi mamá. Pero así estamos trabajando, ya quisimos. Con mucho esfuerzo, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí, bueno, ya estamos viendo cómo ya casi terminan las figuras, ya casi terminan lo que es el proceso del pan. No conocíamos las chimoyas, eso hasta ahorita las estoy conociendo. Sí, pero ya no mandan las comidas del mercado, ¿no? Porque en una panadería llegaba, compraría un pan, pero no sabía el proceso. Esas son las chimoyas redondas. Sí. Ah, no, no. Cada figura tiene un sabor diferente o todas son, este, el sabor es igual para todos, o nada más es el que lleva manteca, porque por ahí escuché de que, en una no lleva manteca, es solo agua. Son sabores diferentes. Sí, 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 sí. Es la que lleva más manteca, es la que lleva más manteca, es mucho, es mucho. Este, y sí tienen sabores diferentes, tanto las chimoyas, igual las mestizas. ¿Por qué tiene diferente? Porque ya lleva esto, y esto ya tiene... Las papitas. Sí, ya tiene otro sabor. Ah, 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 ya le mandan otro toque de sabor. Sí. Bueno amigos, ya vimos el proceso desde el inicio, ya vimos cómo se hicieron las figuritas, ya de este lado tenemos ya la mayoría de las figuras para ya listas para hornear. Ahora pasamos a ver el horno de barro. Bueno amigos, ya estamos a cámara, la señora Clemencia ya se nos adelantó. Ya le está echando los pedazos de madera para que se empiece a calentar lo que es el horno. Sí se siente como que sale, ¿no? Sí, no, es bastante calor. Bueno, y aparte pues aquí es un lugar sobornoso, muy caliente. Pero en este tiempo, como está un poquito fresco, en estos dos meses, que es noviembre y diciembre, como que ya baja la temperatura. Ya le se siente tanta calor como en, no sé, en mayo, en junio, ¿no? Que está, casi estamos a los 40 grados, ¿no? Hemos llegado a los 40 grados. Imagínate, hornear a 40 grados, más ojo estar y a completarle, a completarle más lo del horno. Imagínate que también al hornearse, también se quema la cara, ¿no? La cara, los brazos nos quedan, al meterse acá. Pues díganos una experiencia que ha pasado en esos, yo creo que, vamos a hablar de, de, de esos, yo creo que en mayo, ¿no? ¿Y a usted se le hace complicado hornear en esos tiempos? Por tanto calor, como le comento, entonces, pues sí nos levantamos como a las 2 de la mañana para empezar a hacer temprano. Porque a estas horas yo estoy cociendo el pan. Es un poquito más temprano, entonces. Más temprano porque el calor, aunque se siente. No se aguanta. Sí, no se aguanta, entonces por eso hago todo temprano. Horneo ya para las 11, yo ya estoy descansando, ¿verdad? Pero pues igual nos quemamos en las experiencias que hemos pasado aquí. Una vez que se nos ocurrió echarle tantito manteca para que prendiera. No prendió, pensamos que se iba a quemar. ¿Son los peligros o los riesgos que corren ustedes? Sí, igual como le digo, ya ahorita yo ya siento todo esto y yo ya no agarro agua. Por lo mismo, porque no quiero enfermarme. Sí, porque según que las creencias, más que una creencia, es una realidad, ¿no? De que usted si está, desde echar tortillas en el fuego, en la lumbre, hasta, no sé, en este caso usted dormía, no se puede ir a bañar luego. Tiene que esperar mucho tiempo para realizar. Hasta el siguiente día. Bueno, yo lo que trato de hacer es hasta el siguiente día. Ya termino de aquí, voy y descanso un rato, hago de comer y ya empiezo otra vez a acomodar el pan. Ya para el siguiente día yo nomás llevo a vender y a la mañana me levanto y me baño, pero hasta el siguiente día. Porque igual tú sientes el calor que te quema y luego agarrar agua fría o abrir el reflejo, tratamos de no hacer eso. Puedes darle desde un resfriado, una calentura, yo creo que hasta un, no sé, quedarse yo creo que, sí, una humonía. Y que es lo más, este, más peligroso que le puede suceder a ustedes, ¿no? Sí, porque ustedes están expuestos a bastantes riesgos, como ahorita lo que nos acaba de comentar que ardió, ¿no? Echándole manteca, porque es como un combustible para cualquier cosa. Sí, 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 nos hemos, ahora sí, por eso tratamos de prenderlo en puro papel o pura leña, le echamos heridos para que prenda. Y al final de que ustedes empiezan, bueno, ya una vez, ya que esté introducido o metido lo que es las charolas de pan, ¿ustedes lo tapan con alguna, con alguna tapa, puede decirse, o con lodo o algo? Eso, pero ya lo último, ya cuando he hecho roscas, ya, porque cuando he hecho las tortitas, no, porque se me pueden quemar. Entonces ya cuando siento que ya está bajando, ya se siente ya el calor un poquito, entonces sí, ya lo voy tapando para que quede lo que es el calor hacia adentro, entonces sí lo trato de tapar, pero ya lo último. Ya lo último, ya serían para las roscas, ¿no? Las roscas. Porque ya tienen que quedar un poquito más tostadas. Exactamente, pero ahorita, ahorita como está. No, de hecho nos estamos alejando un poquito más, digo, porque es que ya se está sintiendo. Sí, y ahorita vamos a empezar a salir, va a salir la lumbre y ya es pan, ya se va a sentir mucho más. No, es que para ti ya está, no sé, al rojo vivo, puros tizones o brazos, ¿no? Sí. Sí. Y es lo que va a quedar puro carbón. Y es lo que se va a extender la brazo. No, créeme que nos sorprende su trabajo, su labor que hacen, aparte de que atrás de ese pan rico que nosotros conocemos y de otros panes, y más que nada, este pan tradicional de Jatocán, mayor conocido aquí en la región, aquí de la Huasteca, atrás de ese pan rico está un gran trabajo de ustedes, ¿no? Lo peligro que ustedes pueden, no sé, encontrar aquí horneando, desde desvelarse a las 3 de la mañana. Sí, muchas veces nos ha tocado quemar el pelo o las pestañas, porque de repente así le echamos y sale la lumbre. Y es lo que nos pasa, mi hermano es el que se quemó las pestañas y yo me quemé el pelo, porque sí, de repente sale y sin que te dieras cuenta, y sí nos hemos quemado. Y como lo estamos viendo en este momento, miren, de hecho, yo creo que hay muchos, no lo van a ver, ¿verdad? Ustedes, pero sí está saliendo, miren, tantito voy a hacer, yo soy curioso, ¿verdad? No quiero quedar como arreglado. Mira, mira, ahí está saliendo, y tiene razón, tiene razón, miren, para que les enseñe, doña Clemente, miren, ahí está, está saliendo, y eso es muy cierto. Si lo pongo aquí, se quema. Mira, entonces está saliendo. Espero que ustedes también lo vean. Entonces es lo que nos explicaba, ese es el riesgo que ocurre, ¿no? Para que la gente lo valore, porque, por ejemplo, en Huacuz la vamos y nos dicen, ¿por qué lo dan tan caro, el pan? ¿Por qué no lo dejan a peso? Exactamente. Pero, vean, como, yo siempre les he dicho, no, porque yo me quemo. Yo me quemo y no vale la pena yo dejarlo y, ahora sí, lo que vendo bien para mí. O regalar, ¿no? Más que nada. Sí, también. Es tiempo, ¿verdad? Tiempo, dinero, y aparte, pues el peligro de estar horneando. Así como dice usted, que se ha quemado varias veces. Bueno, amigos, ya nos encontramos aquí a pie del horno. La señora ya nos había comentado que iba a esparcir todo lo que es las brasas. Y ya hace un momento empezó. Nos digo que nos esperamos un poquito. Miren, esta es la herramienta que utiliza como para esparcir todas las brasas, miren. Vamos a checar en tantito, porque sí está rojo viejo, mira. Bueno, no tanto, pero ya esparcío todo. Bueno, nos vamos a alejar un poquito más. Ahorita van a empezar a traer las charolas con pan. Claro, no están cocidas apenas. Vamos a quitarlos para no extravar. Lo que estamos viendo es como cubriendo las brasas para que ya empiece a hornear doña clemencia. ¿Nos puede explicar más o menos en qué consiste todo lo que están haciendo esas charolas? Este, esto es para tapar los brazos para que no se queme el pan y que tenga toleridad de resistencia. Para cuando yo lo quiera ir destapando, yo cuando el horno se vaya apagando, yo voy a ir destapándole. Voy a ir quitándole la lámina para que se vaya a pasar el pan. Lo que está haciendo es reducirlo para que no queme el pan. Exactamente, para que no se queme el pan. Tengo que ponerle las brasas para que no se queme el pan. Tú vayas poniendo las flaminas aquí, pues se ponen bien calientes. Bueno amigos, nos vamos a meter un poquito. Como verán ya doña clemencia va a empezar a meter las dos primeras charolas de pan. Esas se llaman chirimoyas amigos. Bueno, pues vamos a ver. Comenzamos. Bueno amigos, estamos viendo el primer proceso. Esa es para calar qué temperatura tiene el horno. Y pensé cómo hace rato nos comenzó la señora. Así que es para ver si no se queman los panes. Las que metió primero son las chirimoyas. Los chirimoyas, los virotes. Esas son los virotes. Quema. Para que no se quemen las tortas. Tengo que meter estos primeros. Y de aquí voy a ver si no se queman. Es para calcular la temperatura. Si no se queman pues ya. Ya va a seguir metiendo más. Ya estamos un poquito retirados amigos. Porque está bastante caliente. Para que no se queme. De aquí voy a probar. Si no se quema, pues ya voy a ir llenando hasta completamente. Por ejemplo, ahorita este. ¿Se está calculando la temperatura? Sí. Y luego se ve cuando se está cociendo ahorita. ¿Está cambiando de color? Sí. Miren. Ah, miren. Ah, eso está indicando que sí está algo. Ya está. Igual de acá abajo. Miren, ya se está cociendo. Todo eso tiene que voltear tantito, ¿no? Para que le lleguen los demás. Tengo que voltear para que se coza todo. Ya está bien. Miren, amigos. Si pueden ver allá, mira. Cómo está cociendo, miren. Está cambiando de color, ¿no? Está cambiando de color. Está cambiando de color. Y se oye el ruidito de la manteca. Sí. Miren. Doraditos. Y esto es para desanimar. Ah. ¿Cómo qué tiempo le da para que se cozan? Yo creo como de cinco minutos. ¿Como cinco minutos? Sí. Pues sí. Tiene que estarle dando vueltas, ¿no? Sí. Para que se cozcan los dos lados. Ajá. Parejo. Mira, hasta acá huele. Bueno, amigos. Es así como quedaron. Son chirimoyas. Miren. Ya bien cociditos. Bien crujientes. Las chirimoyas. Lo demás. Los birotes. De aquel lado tenemos. Los panes aún crudos. Que todavía se están forneando. Y ahorita van a salir más. Miren. Los tirimoyas. Con un rico café. Con un rico chocolatito. Y a degustar. Bueno, amigos. Hemos llegado al final de nuestro video. Agradeciéndole a la señora que nos invitó a su casa. A ver cómo se elabora el famoso pan de aquí de Jartocá. De este municipio. Si gustan visitarla, se encuentra aquí en el barrio de... Chalaguitzintla. Chalaguitzintla. Del municipio de Jartocá. Hidalgo. O si no, también la pueden encontrar en el local de Huejutla. En el mercado. En el mercado. En la parte exterior del mercado. Ahí mejor conocido como... Pan de Jartocá. Pan de Jartocá. O ahí en la galera lo pueden encontrar. Por ahí la señora nos va a pasar el número. Por si quieren algún pedido grande. Sí. Puedan escucharlo. 7711 30 38 40. Con las señoras Clemencia. Pan de Jartocá. Bueno amigos. No olviden. Seguimos en nuestras redes sociales. Y hasta la próxima amigos. Adiós.